Y hola que tal parceros, espero, espero lo estén pasando super bien El día de hoy les vengo a enseñar a como hacer un bypass, un saltado de cuenta de iClock Cuando estamos en PassCode En este caso en mi mano tenemos un iPhone 8, la versión ProDurred Pero esto funciona para cualquier equipo iPhone 7, iPhone 8, iPhone X máximo Eso hasta el iPhone X Les aviso ya de antemano no funciona para XR, no funciona para 11 Ni ningún otro más para que no vayan a perder su tiempo También funciona un iPhone 6, 6S Plus y iPhone 5 Así que empezamos para no hacer este video tan largo Como pueden ver ustedes muchachos, mi teléfono se encuentra completamente bloqueado No me sé pues lo que viene a ser el pin de seguridad, no me sé su cuenta de iClock Y por eso hago este tutorial Con este método pues vamos a tener también para hacer llamadas Eso sí, si el teléfono se encuentra reportado, no va a levantar señal Esto solo para equipos que no están reportados, va a coger totalmente la señal Para esto lo que necesitamos muchachos es un buen porcentaje de batería Vamos a necesitar su cable Lightning a USB para conectarlo a la computadora Y como digo, una computadora Vamos a usar unos programas que son totalmente gratuitos No hay ninguno pago, no vamos a necesitar tampoco de Jaybreak Solo necesitamos estas condiciones que el teléfono se encuentre en Passcode Y lo demás que les mencioné Ahora sí, vamos a pasar a la computadora para que vean qué son los archivos que necesitamos Vale muchachos, ya estando aquí en la computadora vamos a necesitar de tres archivos muy importantes En este caso va a ser el 3uTools, yo todos los enlaces estarán aquí abajo en la descripción Para que vayan y lo descarguen de manera gratuita Vamos a necesitar el bloque Randix y vamos a necesitar el USB TK Más adelante vamos a necesitar otro archivo extra Pero de momento vamos a enfocarnos en estos Lo primero que tenemos que hacer muchachos es instalar el 3uTools Vamos a abrirlo, ejecutamos, siguiente, siguiente a todo Y lo vamos a instalar Una vez instalado lo lanzamos, lo abrimos Para que se nos abra esta ventanita Este realmente, este programa no lo vamos a usar como tal Solo vamos a necesitar de lo que va a ser Información que nos dé acá en pantalla Y también el Toolbox Vamos a ir aquí a esta opción Vamos a darle en iTunes Utility Y estando aquí adentro le vamos a dar acá donde dice Install Drivers Vale, a mí me va a salir así Repair Drivers porque ya lo tengo instalado Entonces tan solo le dan un clic Le va a aparecer una barrita cargando Esto sí, este proceso se demora un poquito Les va a pedir que si quieren instalar iTunes Ya es opcional Pero si quieren darle sí, lo instalan Y listo, ya una vez instalado Tan solo vamos a cerrar esto Y vamos a minimizar lo que viene a ser el 13 Tool La siguiente herramienta es la USB de K Esta es muy importante también para tener conexiones con nuestro teléfono Tan solo vamos a darle doble clic Y se va a ejecutar una ventana Como van a ver ustedes Va a salir una barra Cargando se va a demorar un poquito Pero cuando ya finalice Les va a salir que aceptar Y les va a salir un anuncio donde dice Que necesitan reiniciar la computadora Nosotros vamos a darle clic acá Y vamos a darle en reiniciar Ya reiniciada la computadora Ya tendremos instalados los drivers No se preocupen si suena que se desconecta Si el mouse deja de servir Es momentáneo ya que está instalando estos drivers Y esto lo que hace es parchar las USBs Ya teniendo estas dos aplicaciones instaladas Nos vamos a enfocar ahora en este En el Broker Randis Eso sí, cuando la vayan a estar descargando muchachos Tenemos que desactivar de momento Lo que va a ser el antivirus Para eso nos vamos a ir aquí al Windows Defender Si lo tenemos Vamos a irnos al menú principal Vamos a irnos aquí a la segunda opción Esta también aquí a la segunda opción Lo digo así porque lo tengo en inglés Para que ustedes lo entiendan Y vamos a desactivar esta primera opción Si aún les siguen molestando Vamos a desactivar todo Eso también cuando descarguemos los archivos Cuando ustedes descarguen los archivos A ustedes en el navegador Supongamos el navegador que ustedes estén usando En descargas Se van a meter y le van a dar donde dice Supongamos aquí que diga conservar archivo Para que no se les vaya a borrar Y ya con eso tendrían pues este archivo descargado Si necesitan ayuda o quieren un video De cómo hacer para instalar esto bien Me avisan De momento lo hacemos así Para que no sea tan largo el video Vamos a darle extraer en Y se nos va a quedar una carpetita como esta Lo siguiente que tenemos que hacer Vamos nosotros a abrir esta carpeta Y aquí adentro lo que vamos a meternos Es aquí a lib Vamos a darle a boot Y vamos ahora a descargar un nuevo elemento Muy importante aquí saber Qué versión de iOS tiene nuestro equipo Y qué teléfono es Si tú en el llegado caso No sabes qué versión de iOS tiene tu teléfono Por aquí en pantalla Vas a ver una imagen De cómo saber la versión de iOS De tu teléfono Se encuentra bloqueado Si tiene Passcode Ya que de ninguna manera Pues conectando la computadora Nos va a mostrar qué versión tiene Entonces ahí les dejo el videito Para que puedan ir a mirar Qué versión tienen sus teléfonos Yo en este caso yo tengo la versión de iOS 16 Puede que ustedes tengan la 15 La 17 Así que es muy importante saber eso Yo como tengo la 16 Estaré descargando un archivo Que estaré dejando en mi sitio web Yo estaré dejándole para todas las versiones de iPhone Ustedes solo tienen que picar la versión de iOS que tienen Y la versión de iPhone Que ya les iré explicando más a fondo En este caso como les digo Aparte de saber la versión de iOS que tenemos Necesitamos saber también qué versión de iPhone Ya sabemos que es un 8 Pero ellos internamente Tienen una sigla Supongamos iPhone 10.4 Significa que es un iPhone 8 En este caso aquí en pantalla Les estoy mostrando una lista Que aquí si yo me posiciono en iPhone 8 Es un iPhone 10.4 Esto para que sepan Qué van a descargar en mi página En este caso también aquí Un iPhone 10.5 Significa un iPhone 8 Plus Un iPhone que viene a ser 10.3 Es el iPhone X pero la versión global Y así sucesivamente Para que ustedes sepan Qué equipo es el de ustedes Entonces es el que tienen que descargar Pongamos yo les doy un ejemplo Aquí tenemos un ejemplo Al cual nosotros vamos a elegir la versión En este caso tenemos la versión 16 También tenemos aquí la 16.4 Que sería también buena opción seleccionarla Ya que pues es como la más actualizada También está actualizada esta versión Pero yo recomiendo descargar estas dos Al mismo tiempo si no sabemos exactamente cuál es Para que sepan en este caso Si entramos a esta Como yo les dije La versión de mi teléfono es la 10.4 Ya que si nos fijamos Tenemos aquí iPhone 8 la 10.4 Esto no cambia Esto nunca varía Es exactamente ese Entonces yo voy a proceder a descargar Simplemente esta Le voy aquí en descarga normal Puede que yo le cambie este sistema de descargas Por otro diferente Y también voy a volverme atrás Y voy a descargar la 16.4 más Lo mismo La 10.4 Y le voy a dar en descarga normal Y aquí tan solo se va a descargar Realmente no pesa mucho Porque realmente es como un inicio Es un boot Se le llama esto Igual pueden hacerlo con iOS 15 Si como les digo No saben qué versión tengan Esto en el llegado caso De nada De nada Muchachos ya habiendo descargado Los dos archivos esto Lo único que tenemos que hacer Es vamos a copiarlo De donde lo tengamos Lo copiamos Y lo vamos para la carpeta esta de broker Vamos para lib Vamos a darle nuevamente en boot Y aquí en boot Vamos nosotros a pegarlo Pegamos los dos Así tal cual Ya se han pasado los dos archivos Pues vamos a darle atrás Nuevamente atrás Y vamos a abrir ahora sí Lo que viene a ser el programa Doble clic Le damos que sí Y se nos ejecuta esta herramienta Si a ustedes les aparece este aviso Tan solo nosotros Vamos a dar aquí que aceptar Ahora lo que tenemos que hacer muchachos Es poner nuestro teléfono En modo DFU No recovery ni modo item En modo DFU Para eso les voy a enseñar rápidamente Cómo se hace Si no también tengo un video más técnico En el canal Cómo entrar a modo DFU En este caso necesitamos Nuestro celular encendido Vamos a necesitar ahora sí El cable USB Que esté conectado a la computadora Y vamos a hacer estos siguientes comandos Vamos a oprimir Volumen hacia arriba Volumen hacia abajo Y la tecla de apagar Hasta que el celular se apague Una vez se apague el teléfono Y encienda Que muestre la manzanita No soltamos la tecla de power Y cuando se apague Oprimido volumen hacia abajo Mantenemos oprimido volumen hacia abajo Y contamos hasta 4 Listo 1, 2, 3, 4 Y soltamos este Hasta que suene en la computadora Pues que se ha conectado No soltamos volumen hacia abajo Entonces vamos a hacer la prueba Conectamos previamente el cable Oprimimos volumen hacia arriba Volumen hacia abajo Y apagamos Esto mantenemos oprimido Aquí nos va a aparecer este letrero Si el celular aparece unas líneas O algo raro No pasa nada en lo absoluto No se preocupen Vamos a mantenerlo así Esperamos hasta que muestre El logo de la manzana No soltamos power Cuando se apague la pantalla Volumen hacia abajo Y contamos hasta 4 Listo Ahí no oprimido volumen Todavía Apagó Volumen 1, 2, 3, 4 Soltamos power Y mantenemos oprimido volumen Hacia abajo Ahí sonó nuestra computadora Ya podemos soltar Y si ustedes se fijan En nuestra computadora Ya fue detectado el equipo Voy a dejar el teléfono Por aquí en la mesa Para que ustedes miren Que es el siguiente paso Si ustedes se fijan Dice que mi celular No está registrado Vamos a darle un clic aquí Para copiar esto Y vamos a darle donde dice Registrar aquí Se nos va a abrir esta ventana Le vamos a dar un clic acá Y le vamos a dar donde dice Pegar Y le vamos a dar donde dice Registrar Listo Dice que el equipo Ya fue registrado Vamos a darle que aceptar Vamos a cerrar la ventana Vamos a darle que Fix drivers Vale muchachos Ahora lo que tenemos que hacer Es decirnos aquí Dice options Marcamos la casilla Esta de Pasco de bypass Vamos a dar pack Y le vamos a dar Donde dice Start Vale muchachos Ya estando acá Vamos a seleccionar Nuestra versión de iOS En este caso Es la 16.4 Ustedes eligen La que tengan Su dispositivo Vamos a darle aquí Que empezamos Y le vamos a sacar Boot iDevice Le damos un clic aquí Y el proceso Pues va a empezar Ese proceso puede ser Un poquito tardado Así que Tienen que ser Muy pacientes Muchachos Eso sí Le va a parecer Algo extraño En el celular Como unas palabras Como raras Ya lo van a ver ahorita Vale muchachos Aquí como pueden ver Entramos en el modo CCH Aquí está haciendo Como unos comandos No se vayan a preocupar Por esto Aquí dice que ya Pues fue Lo que necesitamos Como que darle Que aceptar Vale Ahora vamos a darle Aquí donde dice Siguiente Y Vamos nosotros Muchachos A si a ustedes Le sale aquí Una casilla Diferente De security O algo así Algo parecido así Pues le damos Si no Pues vamos a darle Aquí en sky setup Y vamos a darle Que activar dispositivo Sale un clic acá Vamos a esperar A que esto Pues haga sus cositas Y nos dice Que pues Que queremos Restaurar ¿No? Le damos nosotros Que sí Y nuestro celular Pues aquí se empezará A apagar Si le damos Que no El celular No se reinicia Y dice que el equipo Pues fue activado Correctamente ¿No? Aquí se va A encender Vamos a darle aquí Que aceptar Vamos a darle aquí Dice down Y normalmente Aquí el teléfono Pues se va a empezar A reiniciar ¿No? A apagar A encender Una y otra vez En final Nunca va a encender El equipo Que es lo que vamos a hacer Ahora nosotros muchachos Vamos a ponerlo En modo Descarga En modo recovery Para esto Vamos a presionar Volumen hacia abajo Y la tecla de power Las dos al mismo tiempo Y no lo vamos a soltar Bajo ningún concepto ¿Vale? No importa si sale la manzana Vamos a mantenerlo oprimido Hasta entrar en ese modo ¿Vale? Aquí ya estamos En modo recovery Aquí vamos a dejar Nuestro teléfono Quietecito Y vamos nosotros A irnos A lo que viene a ser A la herramienta De tres subtools Que habíamos descargado La abrimos Y nos vamos a ir Aquí donde dice Flash ¿Vale? Normalmente vamos a estar acá Vamos a darle donde dice Flash Y vamos a descargar Pues una versión De iOS En este caso Que sea 16 En este caso Voy a aprovechar Que está la 7.4 Que es más bajita Por lo tanto Es más vulnerable Si a ustedes les aparece Pues más alta No pasa nada En lo absoluto Y una vez descargado Muchachos Tan solo vamos a darle Aquí donde dice With Flash Mods Esto va a eliminar Lo que va a ser Las configuraciones Y todas De nuestro teléfono Y la vamos a dar Tan solo en siguiente En Flash Sale que si queremos Flashear Y aquí pues este proceso Va a ser un poquito largo Nuestro celular Se va a reiniciar Va a iniciar Y va a ser lo que viene a ser El flasheo Al sistema operativo Aquí tan solo muchachos Nos queda ser pacientes Voy a hacer un corte aquí Y cuando el teléfono Ya vaya iniciando Porque se demora mucho Pues ya continuaremos Vale muchachos El celular ya encendió Este proceso ya terminó Aquí como pueden ver Dice que el propietario Esto Vamos a desbloquearlo Vamos a darle aquí Aquí en español Y pues aquí prácticamente Podemos saltarnos esto No necesitamos de poner Una red Wi-Fi Ni nada Vamos igualmente a hacerlo Vamos a ponerlo aquí Masculino Vamos a poner una red Wi-Fi Para ver que nos está pidiendo La cuenta Vale muchachos Aquí como pueden ver Nos marca esto Y vamos a abrir nuevamente El programa de broker Vamos a darle que sí Esperamos hasta que se abra Aquí le vamos a dar que aceptar Aquí si no mal recuerdo Tiene que detectar Nuestro teléfono A ver Volvemos a conectar Ahí Acaba de detectar Vamos a ir a Auction Pasco de bypass Back Start Le damos en siguiente El teléfono se nos va a meter En modo recovery Para luego vamos a meter Nosotros en modo DFU Ya estamos Mod DFU Ahora vamos a hacer Lo siguiente Lo que nos indica La vamos a dar en Start O premio en volumen hacia abajo Y la tecla de encendido De power Esperamos estos segundos Soltamos la tecla de power Y mantenemos volumen hacia abajo Sin soltarlo durante estos segundos Ahí ya entró en modo DFU Ya podemos soltar Aquí seleccionamos la versión En este caso Instalamos una más de esta Más adelantada Vamos a darle que Boot iDevice Y aquí esperamos a que haga la magia Lo mismo que hicimos exactamente antes Pero antes necesitábamos Hacer como la copia de seguridad ¿No? Y ya arrancó lo que viene a ser El SSH como ahorita Vale ahí dice abajo Ok Todo perfecto Vale vamos a darle que Aceptar Sale en siguiente Seleccionamos esta que Skid Le damos nosotros Donde dice que Activar Ahí estamos Todas las opciones Le damos a dar que Sí Y esperamos hasta que el equipo Pues se reinicie ¿No? Vamos a dar que Activar Esperamos unos momentitos A ver si el teléfono Pues se queda otra vez En el logo reiniciando Ahí está detectándolo La computadora ¿Vale? Y aquí como pueden ver muchachos El equipo pues ya no se formateó No hizo nada Y ya tenemos el bypass Hecho en nuestro teléfono Fueron unos pasos bastante largos Un poquito incómodo de grabar Porque es bastante largo Y era muy poco probable De probar Vamos a probarle Una SIM card Al teléfono Como les digo Esto si el teléfono Se encuentra reportado Pues no podemos Pues como Como levantar señal ¿No? Pero si el equipo Está completamente libre Va a agarrar la señal Va a funcionar correctamente Y tal Lo probamos apagando Y encendiéndolo Para ver si queda A un tether Ahí automáticamente Empieza a agarrarlo Buscando Y aquí como pueden ver Acaba de agarrar La cobertura Podemos pues luego El FaceTime Este lo podemos luego configurar Y la apagamos El Wi-Fi Y como pueden ver Ustedes tenemos cobertura Ahí está 4G de claro Aquí es muy bajita La señal donde yo vivo Así que no se van a preocupar Usina mejor Con otras SIM card Pero ahí tenemos La cobertura Voy a marcar Asterisco 611 Y ahí como pueden ver Está haciendo llamadas El celular quedó Completamente funcional En cuanto a lo que viene Hace la señal Ahora vamos a hacer La prueba decisiva Que es el de apagar Mantener oprimido Y vamos a reiniciarlo A ver que tal Y cruzamos los dedos A ver si funciona Si funciona muchacho Y si te sirvió No olvides regalarme Su poderoso like Aquí el teléfono Ya se reinició Vamos a darle En encender Aquí está Se está encendiendo Correctamente Bien Como pueden ver El celular inició Así que el teléfono No queda un tether Quedó libre Por decirlo de alguna manera Ahí ya nos quedaría Pues probar Si se puede actualizar O sea así queda Totalmente libre el equipo Ya es cuestión Que ustedes lo prueban De igual manera Ahí está el método Ya queda totalmente libre Ya podemos ponerle Una cuenta de iClock Lo que queramos ponerle A nuestro teléfono Y eso ha sido todo Por este video No olvides A su poderoso like Su poderosa suscripción Ya que me ha costado Bastante tiempito Lograr hacer esto También les recuerdo Que si quieren Una asesoría personalizada O si quieren Que les haga estos teléfonos No olviden adquirir La membresía del canal Y contactarse conmigo Para poder hacerlo También por aquí en pantalla Unos videos recomendados De como logré jugar Lego Fortnite En iPhone También por aquí en pantalla Los nuevos seguidores Del canal Los top donadores Y unos videitos Que recomiendo Así que Muy bien con todos mis videos No me gusta demorarlos Y hasta la próxima Chao 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 chao